¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Go Braining. Ya saben quién soy, ¿verdad? Bueno, pero nos saludamos de nuevo. Hola, soy Jane C y hoy vamos a hacer una grabación contrarreloj. Voy a estar viendo los tiempos que están marcando allí la grabación porque nos vamos a estrenar con el primer Go Braining Express. Es decir, vamos a hacer un vídeo súper cortito, sustancioso, una cápsula comunicacional para todos ustedes que les interesa el arte de saberse comunicar. En los Go Braines anteriores hemos tocado varios temas y son unos Go Braining más narrativos que desde la experiencia humana vamos contándoles cómo la mente hace de la suya y evitar que no nos saboteen, ¿verdad? Bueno, pero en este primer Go Braining que se llama las siete señales de que te comunicas mal, porque no todo el mundo se comunica bien, vamos a enumerar siete, solamente siete razones por las que usted no se percata de que algo está pasando con su discurso, algo ocurre. Empezamos con la primera, rápidamente, porque tengo aproximadamente 10 minutos o 15 minutos. Ahí vamos, la primera. Como ustedes verán aquí está linda, hermosa franelita, playera, aquí está, feliz el gato. La primera se refiere a que si usted tiene lengua de gato, sí, lengua de gato. ¿Por qué? Porque las lenguas de gato están muy bien para esos lindos y hermosos meninos que son nuestras mascotas. Tuve una hace muchos años que se llamaba Murrunga, linda, esa bella hermosa, gata gris con unos hojazos verdes, pero su lengüita era muy buena porque le permitía bañarse. ¿Pero qué pasa cuando nosotros, sí, nosotros todos, ¿no? Tenemos una lengua de gato. Véase en el espejo, véase en el espejo y percátese cómo es su lengua, ¿verdad? Dirá, Jane, yo tengo mi lengua normal. Ajá, sí, perfecto, pero ¿usted se ha fijado de que su comunicación es áspera? Digo, ¿no? Y si esa comunicación es áspera, ¿cómo la toman los demás cuando la escuchan? Se comunica de manera agresiva, osca, hostil, rajuña, hace daño en la piel, produce como picazón cada vez que su lengua de gato sale a pasear, dice algún improperio, hiere a los demás y no se da cuenta de lo que está pasando. Bueno, creemos que no se da cuenta, esa es otra cosa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas lenguas de gato. Déjenme en sus comentarios si usted a veces ha tenido lengua de gato. Yo también a veces he tenido mi lengua de gato, pero trato de de cuidarme, ¿no? Porque la cosa es el efecto que se produce sobre los demás cuando nos comunicamos de manera áspera e insensible. La segunda que me acota aquí producción es comunicación tóxica. Sí, ese término de comunicación tóxica, pues, no es mío, pero sí es de un tremendo psiquiatra de origen argentino que se llama Bernardo Estamatea, quien nos plantea que todos, en muchas ocasiones, solemos comunicarnos de manera tóxica, desagradable, quejona, pesada, irritante, que tú dices, Dios mío, lo que menos quiero es hablar con esa persona porque te cansa, te agota, parece un vampiro energético. Eso es un tema de otro go-braining express. Pero cuidado con esa comunicación tóxica que hace daño. Yo creo que ustedes no se van a comer un camarón en mal estado, ¿verdad? Pues, eso sucede con la comunicación tóxica. ¿Qué hace eso? Que la otra persona simplemente se aleje, evite comunicarse con esa persona porque sencillamente, pues, se da cuenta que esa comunicación no tiene un buen feedback, no es positiva, no es relevante y cansa. Sigo rapidito con la número tres y es ser indirecto. Yo no sé por qué a la gente le encanta aplicar las indirectas. Se van por las tangentes. Y, por ejemplo, dicen, ay, ay, vale, tengo mucha sed, oye, tengo sed, vale, ¿qué problema? En vez de decirle a alguien, oye, por favor, ¿me puedes traer un vasito de agua? No. La gente que aplica comunicación indirecta parece que cree que uno es brujo y que uno tiene una bola mágica que la frota y dice, si sé lo que estás diciendo, traduzco todos tus códigos. No, no hagan eso. No desgasten la comunicación siendo indirecto. Pidan el vaso de agua, por favor, palabra mágica, primero que nada. Y el gracias es la segunda palabra mágica. Así que también piénsenlo y en sus comentarios me dicen, ay, Jenny, si he sido indirecta y con razón las cosas a veces no salen bien. Seguimos con el número tres y es antipático o empático. Me preguntaban por ahí que cómo es la cosa. Pues el antipático este de repente usted se esmera cocinando, hace un tremendo pasticho, le queda divino y pregunta pues y dice, mira, ¿qué tal te pareció? Bueno, está bien, no está mal, pero le faltó un poquito de sal o quería más bechamel. Ay, ¿qué provoca uno? Más nunca hacerle un pasticho. Uno. Dos. Es una comunicación antipática porque causa un desagrado a quien la reciba. Y esa persona de manera sana dirá, más nunca lo invito a comer pasticho. Mínimo, se los puedo asegurar. ¿Por qué? Porque tú quieres hacer algo agradable y la otra persona para nada es simpática porque te dice, ay, sí, qué bueno, quedó el pasticho, oye, felicidad, este superó la anterior. Caramba, edifiquen a la gente, díganle esos piropos auditivos. Ya está bueno que este mundo esté lleno de quejas y de ver siempre el vaso medio vacío en vez de medio lleno. Entonces después decimos, ¿qué nos pasa? Pues revisen esa comunicación. Voy por el número cuatro porque el tiempo está marcando y me habla de gestualidad Godzilla. Uy, cuidado con ese Godzilla que todos, me incluyo, tenemos internos. ¿Por qué? Porque a veces por una sola gestualidad que comunicamos a través de nuestro rostro. Claro, ahorita tenemos una ventajita extraña, que es el cubrebocas. El cubrebocas tapa el 50% de la información que podemos generar a través del rostro. Pero les digo una cosa, cuídense de que de esa comunicación gestual, porque muchas veces, se lo digo por experiencia propia, detona el encuentro entre Godzilla y otro monstruo gigante del mar. Mínimo. Así que, cuidado con la gestualidad, una mala cara, una cosa así como que desagradable, que, ay, huele fo... Ay, sí, yo soy la reina del arroz con pollo. Cuidado con esa gestualidad, porque usted no se da cuenta. Pero los ojos de los demás, aparte del eterno cliché que son el espejo del alma, bueno, mis espejos están aquí también con los lentes, son el espejo de esa gestualidad, que usted no se da cuenta. Entonces tú le dices al otro, ay, me pusiste una mala cara y el otro te responde, ¿quién? ¿Yo? ¿Cuándo, Jen? ¿Cuándo pasó eso? Yo no, yo soy un alma de Dios. Así como la palomita que le puse en el otro video, ¿no? Ay, ojo con esas gestualidades, pueden traer muchos problemas. Y después en otro video les voy a enseñar cómo lidiar con estas siete malas señales. Seguimos con la número 6, 6, 6, que es ser insensible. Cuidado. A veces no sabemos cómo sale la gente a la calle, en qué estado anímico se encuentra, si se siente mal, si se siente bien, si tiene trabajo, si quedó desempleado, si lo votaron. Usted no sabe cómo está esa persona. Usted la ve simplemente. Decodifica que es una persona alta, baja, gordita, flaca, X o Y, usa lentes, no usa lentes, tiene el cabello largo, corto. Pero no sabe que esa persona es un cargamento de emociones y a veces nuestra insensibilidad por el otro puede causar un confrontamiento entre ambas partes. Porque esa persona no se supo poner en los zapatos de la persona que estaba sufriendo un percance emocional. Producto de cualquier situación laboral, profesional, familiar. Y eso sucede porque no sabemos leer las señales de esa persona que se siente mal. Así que a ser un poquito más compasivo y menos insensible, ¿les parece? Y ahora sí voy a llegar a la número 7. La 7. Es en tu burbuja. Bueno, esto no quiere decir que seamos familia de la sirenita, ¿no? Que está en su burbuja, bajo el mar, o que nos encanta Voz Esponja, por ejemplo, y hace sus burbujitas, ¿no? Esas burbujas a veces son producto de un aislamiento. Hay gente que se mete en sus burbujas de proxemia. Es decir, no quiero a nadie cerca, no estoy para escucharte, necesito paz, respeta mis espacios, escucha mis límites que te estoy dando a entender. ¿Por qué? Porque en ese momento no estoy apto. Esa, a pesar de que puede ser una de las 7 señales que te estás comunicando mal, esa también puede ser traducida como un aislamiento muy peligroso. Claro, tú dirás, bueno, Jen, pero si no tengo ganas de hablarle a nadie, pues, te lo puedo validar, pero esa número 7, que es esa burbuja, que estás en tu burbuja, puede tener aspectos positivos y negativos. En los negativos es que te aíslas tanto de las personas que te dejan de reconocer. Pero por el otro lado, te estás aislando porque necesitas protegerte de una cantidad de comunicaciones externas que no son favorables. Así que ya llegué a los 10 minutos de grabación para que ustedes disfruten este video así en GoBrain Express, porque esa es la idea de hoy, de que, ojo con esas 7 señales de que te comunicas mal. Y como ustedes se comunican muy bien conmigo, porque ya me lo han dado a entender en los comentarios, y muchísimas gracias por ese maravilloso apoyo. De verdad que estoy muy contenta por todos los comentarios. Yo, pues, en la noche me pongo ahí en la computadora y les escribo a mis queridos Brainer Fang, porque ya les tengo un nombre. Y Brainer Fang es un bautizo que yo les doy a ustedes, con mucho cariño, porque todos somos entrenadores cerebrales, mentales. Cada quien ha tenido que entrenarse de alguna manera para sobrevivir en esta época tan rara y sobre todo en esta época que la pandemia se ha hecho eterna. Casi que pienso en la canción de historia sin fin y en la cosa esa que parece como un dragón peludo que yo todavía no sé ni cómo se llama. Si usted sabe cómo se llama, díganmelo en los comentarios. Así que, en rapidito, en este GoBrain Express, les digo, pendiente con esas 7 señales que se comunican mal. Después les diré en otro video y les enseñaré cómo lidiar con esas 7 señales, esos tips que son necesarios. Y, fácil, suscríbete. ¿Se han suscrito? ¡Gracias! Déjame tu like, manito arriba y toca la campanita, porque ya ustedes saben que va a decir Jen. Va a ser la única manera misteriosa, cómica, chistosa, peculiar, de que se enteren de que estoy produciendo un nuevo contenido para ustedes. Así que, espero que hayan disfrutado este GoBrain Express. Los quiero, los abuelos, los adoro y se me portan bien. Cuidado con las señales, sean buenos comunicadores, sean sensibles y compasivos. Bye. Bye.